Wilson Ramos hoy en la alineación como cuarto bate y designado. Wilson, un resumen a lo que ha sido hasta los momentos la participación de Venezuela en la Serie del Caribe. Bueno, mira, bastante buena, de verdad que muy contento por lo que hemos venido haciendo. Las cosas se nos han dado bastante bien. Como todos sabemos, mira, hay altas y bajas, se gana, se pierde. Pero de verdad que, mira, hemos hecho muy buen trabajo, el picheo ha respondido bastante bien. El bateo en un solo juego no fue oportuno, con corredor en posición anotadora, que fue contra Puerto Rico, pero las cosas ayer salieron, un nuevo despertar para el equipo. Yo pienso que eso es algo importante que han necesitado. Si bien el bateo quizás se ha esperado un poco más de esa parte del juego, el picheo ha sido un fuerte para Venezuela. Como receptor, ¿qué has visto del bullpen y del cuerpo lanzador de Venezuela? Mira, de verdad que muy agresivo han estado los muchachos, de verdad que atacando a los bateadores de una manera increíble. Torrens ha llamado a muy buenos juegos junto con Arsia. Y mira, eso es lo que necesitamos. De verdad que no todo el tiempo vamos a hacer las carreras que necesitamos para ganar el juego, pero si el picheo responde de la mejor manera, mira, con una, dos, tres, cuatro carreras, podemos ganar partido y lo hemos hecho muy bien hasta ahora. ¿Cómo ha sido el compartir con Luis Torrens, que es un receptor joven? No sé si has podido compartir tiempo con él, además de la experiencia que ya tienes, no solo a nivel de estos equipos, sino en las grandes ligas. Bueno, mira, yo vine a hacer mi trabajo. De verdad que compartir con él y aconsejarlo ha sido muy buena la comunicación que hemos tenido. He tratado de ayudarlo lo más que puedo, hablar sobre los bateadores oponentes, que ya a nivel de los años que yo he jugado en contra de ellos los conozco. Él de verdad que me ha preguntado bastantes cosas. Hemos estado en la misma página y de verdad que mira cómo se le puede pichar a diferentes bateadores. Y eso es muy importante, que estemos en la misma página para tratar de ganar. Porque mira, aquí somos un equipo, no estamos tratando de quitarnos el puesto uno a los otros. Yo sé que él jugó con el equipo de los tiburones la semifinal, la final, hizo muy buen trabajo. Gracias a él, el equipo también pudo quedar campeón. Y yo sé que mi rol aquí es como bateador designado, pero a la misma vez trato de prestar atención siempre en el juego, viendo pequeños detalles que puedan tener los bateadores oponentes y transmitírselo a él para que a la hora que él vaya a llamar el juego se le haga un poco más fácil. Y en cuanto a Panamá, ¿qué conoces de Panamá más allá de los big leaguers y además por lo hecho por Panamá hasta ahora? Bueno, mira, es un equipo que ha estado jugando muy buena pelota, que ha hecho las pequeñas cosas. Esto es béisbol caribe y aquí se trata de eso, el que haga las pequeñas cosas sale victorioso. Las cosas le han salido bien, pero mira, ahorita vamos a tener un encuentro contra ellos y espero que las cosas, tener un buen juego, tener un buen juego en ambas partes y bueno, que gane el mejor porque de verdad que venimos con todo y venimos a obtener esta victoria para pasar una segunda ronda. Wilson, en una de tus respuestas anteriores se menciona quizás la veteranía, ¿no? ¿Qué tan importante es esa veteranía en un conjunto de jóvenes y en una serie del Caribe? Mira, yo pienso que el conversar, el conversar, aconsejar, es algo que muchos jóvenes lo necesitan a la hora de conseguirse con 35 mil personas en un estadio. Es algo que no todos los jóvenes pueden controlar porque es mucha la presión, pero mira, tratar de hablar con ellos de cualquier situación, cualquier cosa que pueda pasar en el juego, anticipando cualquier cosa que pueda pasar, es algo que no los va a tomar por sorpresa y es algo que van a poder controlar más adelante a medida que va pasando el juego. El rol de Ossi Guillén específicamente, hablando de veteranía, ¿qué tan importante es más que todo para los jugadores jóvenes? Bueno, mira, a él le gusta hacer las cosas correctas y eso a mí me gusta mucho, el hacer todo como debe ser, no dejar que sus muchachos se descarrilen. Tú sabes que hoy en día el béisbol ha cambiado mucho, hay peloteros que quieren hacer muchas cosas que no se deben dentro del juego, pero Ossi Guillén ha controlado muy bien a todo su equipo y de verdad que a mí me gusta mucho eso que hace, de verdad que esa veteranía que él tiene para manallar a mí me gusta y de verdad que se ve muy bien. Por último, esa veteranía tuya rindió frutos este año con los bravos de Margarita, ¿qué viene ahora para Wilson Ramos en esta próxima temporada? Bueno, mira, yo seguiré haciendo mi trabajo, seguiré haciendo lo que me gusta que es jugar al béisbol, ayudando al equipo de los bravos de Margarita, fue algo que de verdad que me encantó esta temporada, el año que viene pienso regresar de la misma manera, con los mismos ánimos, tratar de ayudar y bueno, desea lo que Dios quiere y me mantenga saludable para poder lograr lo que tanto quiero que es llegar a una final y ganar un título con ese equipo. Ciertamente queda mucho béisbol por delante para Wilson Ramos, pero más allá de jugador, ¿te has planteado algo en el futuro? Bueno, mira, sí, me gustaría en algún momento de mi carrera llegar a ser coach, manager, lo que Dios me permita, de verdad que me gusta ayudar, me gusta aconsejar y mira, siempre un coach le gustaría eso, llegar a cualquier organización joven en el cual pueda aportar con mi experiencia, tratar de ganar y ayudar a su crecimiento personal.